La permanencia en la institución les permita también contarle a la gente porque la mirada está puesta en la gente, en la concurrencia, en continuar manteniendo, mejorando e innovando en este nuevo concepto que tenemos para que el ciclo lectivo 2022 sea verdaderamente relevante para todos. Bien, oportunamente congregaron a más de 1.200 alumnos. Digo, fue un espacio observado por todo el departamento. Pero, ¿se apunta a recuperar ese número? ¿La cantidad de propuestas es similar a la de aquel entonces o se va a empezar de menor a mayor? Estamos trabajando en un plan nuevamente de adecuación en un contexto totalmente distinto al número y a la realidad del número que muy bien expresás. Tuvimos 1.241 personas, 39 docentes, profesionales, idóneos que estaban en el sistema y 41 propuestas educativas. La idea es, en esta nueva realidad, teniendo también una metodología sincrónica desde lo presencial, desde lo virtual, poder brindar un servicio mucho más amplio pero de mayor calidad. Más allá del número de concurrentes, queremos llegarles a todos aquellos que tengan una mirada ávida por seguir calificándose. Y no es gratuito tampoco el concepto de mantener porque ha sido muy efectivo. Mejorar, porque entendemos que estamos en otro contexto y el criterio, el concepto de innovación también porque hay otros lenguajes y criterios que abordar en cada uno de los perfiles. Así que estamos muy entusiasmados y, bueno, esperemos que, repito, que Frank sea una muy buena opción. Entiendo que el contexto, Frank ha sido un norte para muchas localidades. Por lo tanto, queremos identificarnos hoy, no de lo que estamos haciendo, sino de cómo lo estamos haciendo. Es el interés en la gestión. Muchos sancarlinos esperan que yo le pregunte acerca de cuáles van a ser esas propuestas o clases de qué o formación en qué. ¿Se puede rotular así específicamente o, en principio, se habla de orientemos hacia tal lugar? Mirá, lo que estamos haciendo es, primero que nada, volviendo a hablar con actores que fueron de mucha relevancia, que le han dado calidad al sistema. Arte y oficio Frank va a volver este año a tener certificación provincial, que no es poco. Hasta el 2019 habíamos podido garantizar, se había podido garantizar esto y en el mes de diciembre, enero, hemos estado hablando nuevamente con provincia y seguramente todas las calificaciones en los oficios y en actividades profesionalizantes estén garantizadas con la certificación, que no es poca cosa. Ahora vamos a seguir con actividades musicales, en el perfil de música, actividades plásticas, comunicación, diseño, que está también calificada y va a estar dentro de los oficios y seguramente sigamos trabajando con otros proyectos que sean de actualización profesional y desarrollo tecnológico. Cuando hablo de calificación profesional y desarrollo tecnológico, perdón, está referido fundamentalmente a los oficios y estamos ya abriendo, entendiendo puentes con la Universidad Tecnológica, con la UNL, con el Centro de Idiomas y pensamos en un diseño de gestión de pymes interesante por el contexto en el que la Escuela Arte y Oficios tiene que trabajar. ¿Qué significa gestión de pymes? Lo que vamos a hacer es calificar a todos aquellos concurrentes que vengan a los oficios para darles todas las herramientas para que por lo menos tengan un conocimiento llano y calificado y que puedan generar su propio emprendimiento. Es la idea, generar trabajo. Se va a trabajar también con la nueva Secretaría de la Producción de la Comuna de Frank, así que la mirada la tenemos puesta ahí. Bien. Por lo pronto han hecho una convocatoria ustedes. Tenemos la convocatoria abierta desde el próximo 14 al 25 de febrero para presentación de proyectos y disciplinas. Y bueno, luego se van a entrevistar a cada uno de esta convocatoria para encuadrar dentro del ideal institucional y luego desde el 2 del 3 van a estar ya las disciplinas para que la gente se pueda entrevistar. Muy bien. ¿Tienen costos? Por el momento no. La presentación de los proyectos va absolutamente gratuito y hay algunos requerimientos básicos necesarios para adherirse al sistema, pero después las disciplinas van a tener un costo simbólico, como siempre decimos, con relación a la calidad de lo que se le brinda. Seguro. El objetivo también es que haya una predisposición del concurrente a que se sienta reconfortado también abonando algún recurso que lo haga sentir precisamente que contribuye a sostener toda esta envergadura de lo que ustedes han diagramado. Nosotros pensamos desde el inicio en generar un sistema que sea mixto en gestión, con un pequeño aporte, pero con subvención de lo comunal, pero es totalmente solidario. Así que después también tenemos un esquema de sistema de becas para discapacidad, para desempleo, también si vienen dos hermanos, está contemplado. La idea, vuelvo a repetir, que sea un lugar de encuentro, de calificación y donde la comuna de Fran también sea protagonista en la formación de los propios franquinos. Bien, las dos últimas. Aquellas personas que se dediquen a la formación de otras personas, aquellos que cumplan el rol de docentes, de profesores, ¿dónde deben enviar el proyecto para estar contemplados dentro de esta iniciativa y a ver si encuadran dentro de las posibilidades para dictar clases aquí? Perfecto. Nosotros recepcionamos fundamentalmente aquellos que tengan titulación en la disciplina o que sean idóneos, demostrables en la actividad que están desempeñando, se están presentando. Que sean monotributistas, una cuestión básica para estar dentro del sistema y lo pueden hacer a gestioneducativa arroba fran.gov.ar, es el correo electrónico y también lo pueden hacer presencialmente de 7 de la mañana a 13 horas, como bien digo, a la mañana y por la tarde de 14 a 20 en San Martín 2333, acá en la localidad de Franca. Bien. ¿Y los cursos y las capacitaciones comenzarán cuándo? ¿Aproximadamente? ¿Hay fecha estimativa? Fecha concreta. El próximo 4, el ciclo lectivo comienza el 4 de abril. Muy bien. Julián, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Gracias.